La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, vuelve a mí La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí 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 Ay, negra, vuelve a mí